Hola gurises, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el cual voy a tratar de dar respuesta a la pregunta que seguramente se hacen mientras declaran ilegal la fabricación, importación, distribución y venta de bebidas alcohólicas. Y se preguntan, ¿qué fue la ley seca? ¿Cuál fue su contexto histórico? ¿Cómo fue el establecimiento de la prohibición? ¿Cuáles fueron sus causas y consecuencias? ¿Y cuándo terminó la ley seca? Así que comencemos por el principio. Se conoce con el nombre de ley seca a una norma legal que aplicaron varios estados de Europa y América durante el siglo XX. Consiste en declarar ilegal la fabricación, importación, distribución y venta de bebidas alcohólicas. Canadá, Rusia, Islandia, Noruega, Finlandia, Unión Soviética son algunos de los ejemplos de países que aplicaron esta ley. Específicamente en los Estados Unidos, la ley seca rigió entre el 17 de enero de 1920 y el 6 de diciembre de 1933. Fue establecido por la enmienda 18 y derogada por la enmienda 21. Este artículo se refiere exclusivamente a la prohibición que estuvo vigente en los Estados Unidos, establecida por la llamada Ley Volstead. Ahora pasemos a detallar cuál fue el contexto histórico de esta ley. Durante el siglo XIX se desarrolló en los Estados Unidos el movimiento por la templanza, que impulsó la prohibición del consumo de bebidas alcohólicas. Ese movimiento estuvo liderado por pastores protestantes que predicaron contra el libre consumo de alcohol, por considerarlo culpable de diversos males sociales, como la violencia familiar y la prostitución. El desarrollo de la guerra de secesión y de la marcha hacia el oeste conspiraron contra la extensión de las ideas prohibicionistas. Pero hacia 1890 las fronteras internas ya habían desaparecido, por lo que la propaganda del movimiento contra el consumo de alcohol fue adquiriendo relevancia nacional. En ese entonces las ideas de los pastores religiosos fueron apoyadas por algunos intelectuales progresistas y por líderes anarquistas. Para estos últimos el consumo de alcohol era el responsable del atraso y la pobreza de los obreros, y conspiraban contra la posibilidad de que se organizaran para luchar contra la explotación laboral que padecían. A principios del siglo XX la prensa comenzó a hacerse eco de casos de violencia doméstica provocados por trabajadores borrachos. Esas denuncias animaron a mujeres a contar en sus congregaciones que sus maridos gastaban gran parte de su sueldo en la compra de licores y que las agredían en estado de ebredad. En ese contexto una de las líderes del movimiento por la templanza, Carrie Nathion, encabezó ataques a tabernas y realizó campañas en favor de la destrucción de bebidas alcohólicas. La primera guerra mundial fue aprovechada por los activistas anti-alcohol para organizar campañas contra las fábricas de cervezas de origen alemán, afirmando que reducir el consumo de esa bebida era una actividad patriótica. Ahora pasemos a describir el establecimiento de la prohibición. En 1917 el Congreso aprobó una resolución que impulsaba la introducción de una enmienda en la Constitución de los Estados Unidos, que prohibía la fabricación, importación, exportación, transporte y venta de bebidas alcohólicas en todo el territorio de la nación. En enero de 1919 la enmienda fue ratificada por 36 estados de la Unión, por lo que quedó en condiciones de ser aplicada en todos los estados. En octubre del mismo año se aprobó la ley que implementó la prohibición dictaminada por la enmienda 18. Su impulsor, el senador Andrew Wallstead, aseguraba que gracias a la aplicación de esta norma, los barrios bajos serán pronto cosa del pasado, las cárceles y correccionales quedarán vacíos. Todos los hombres volverán a caminar erguidos, sonreirán todas las mujeres y reirán todos los niños. Se cerrarán para siempre las puertas del infierno. Aunque el presidente Wilson vetó la ley, esta fue ratificada por el Congreso, por lo que entró en vigencia el 17 de enero de 1920. Ahora pasemos a desarrollar cuáles fueron las causas y consecuencias de la ley. Entre las causas tenemos que hablar el aumento de la difusión de los casos de violencia familiar y de género protagonizados por los trabajadores en estado de ebriedad, la prédica de pastores protestantes contra la venta de bebidas alcohólicas por considerarla causante de daños físicos y psicológicos y de varios males sociales como la violencia doméstica, y por último la difusión del anarquismo, que condenó el consumo desmedido de alcohol por considerar que embrutecía a los trabajadores y los condenaba a la explotación laboral y la pobreza. Pasando a lo que son las consecuencias, tenemos que hablar de la disminución del consumo de bebidas alcohólicas que recién en 1940 recuperó un nivel anterior al establecimiento de la prohibición, la proliferación de mercados negros de fabricación e importación de bebidas alcohólicas. Estas actividades ilegales fueron administradas por distintas mafias en general de origen italoamericano, como las regentadas por Al Capone o Luqui Luciano. El aumento del delito, en especial las golpizas, asesinatos y otros hechos de violencia protagonizadas por bandas armadas que luchaban entre sí por el control del tráfico de alcohol. El aumento de la cantidad de reclusos, que pasó de 4.000 en todas las prisiones federales, a 27.000 en 1932. El aumento de presupuesto destinado por el gobierno federal a la lucha contra el crimen organizado. Y por último, la fabricación casera de bebidas alcohólicas, que en algunos casos derivó en intoxicaciones y envenenamientos provocados por bebidas adulteradas. Terminando el video, pasemos a hablar del fin de la ley seca. Hacia 1930, gran parte de la opinión pública cambió su opinión respecto a la ley seca, ya que muchos ciudadanos comenzaron a pensar que había sido peor el remedio que la enfermedad. En este contexto, el Partido Demócrata incluyó en su plataforma electoral la intención de derogar la ley seca. Su candidato a presidente, Franklin Roosevelt, declaró que, de ganar las elecciones de 1932, suprimiría las leyes que prohibían la fabricación y venta de bebidas alcohólicas. Tras haber derrotado a su rival, el republicano Hoover, Roosevelt firmó el acta Curen-Harrison, que legalizó la venta de vino y cerveza. Meses después, diversas convenciones estatales ratificaron la enmienda 21, que derogaba la enmienda 18. La nueva enmienda fue ratificada el 5 de diciembre de 1933 por el Senado de los Estados Unidos. A pesar de ello, algunos estados y condados continuaron aplicando leyes locales para prohibir o limitar la venta de alcohol, en especial los días domingo. Bien, hasta acá el video de hoy. Espero que les haya parecido interesante o les haya sido de utilidad. Si es así, los invito a que le den me gusta al video, a que se suscriban al canal y, como ya saben, hasta otro dato de color.